Pues gracias por continuar con nosotros, Javier, precisamente para platicar acerca de esta nota que pudimos realizar. Gracias en muy buena parte, pues yo diría básica parte de la colaboración de Carlos Márquez, quien siempre es, ahora sí que es nuestro historiador aquí de cabecera. Y ya en este momento ya se convierte en promotor, promotor deportivo también, de los nuevos talentos. Y evidentemente pues es una aportación fundamental, porque él simple y sencillamente es el que hizo el enlace con estos dos jóvenes, jóvenes leoneses que se apuntan en una lista muy reducida de leoneses jugando en el extranjero. Así es que básicamente ellos también se van un poco del esquema tradicional que existe en el fútbol, donde se habla acerca de cuál es la manera en cómo un jugador debe de llegar al fútbol europeo. En este caso ellos lo hacen de una manera distinta y es precisamente donde nace la parte interesante de contar esta historia. Y precisamente para contarla tenemos a Carlos Márquez, historiador del Club León y de muchas otras cosas. Fútbol mexicano. Del fútbol mexicano en general, incluso de otros deportes, ya veía unas fotos también que tenía en el box. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal Octavio? Javier, ¿cómo estamos? Oye, pues platícanos, digo, ya está esta nota precisamente de los dos jugadores leoneses que se encuentran en Andorra. ¿Qué piensas precisamente de que dos elementos estén buscando suerte en el fútbol europeo, siendo tan jóvenes y dejando también a la familia para hacer historia? Una historia que solamente un leones tenía. No, claro, el leoneses es de agallas, pero no tiene cabida en el fútbol, ya no en el León, en los equipos de la ciudad. No tiene, al parecer no tiene cabida en el fútbol mexicano. Hay menos de cinco jugadores jugando en la liga mayor de nuestro fútbol. Y este par va a buscar su sueño de ser futbolista, y es precisamente en el viejo continente, donde quizá todos los futbolistas que están aquí profesionalmente buscan llegar allá. Ellos abren su brecha allá en Europa, en Andorra. Entonces, pues a seguirlos, porque se convierten en el segundo y tercer leones de nacimiento en el viejo continente, después de Iquín Fonseca. Y también la parte importante radica, Javier, no sé qué pienses tú, en el hecho de que van precisamente a crecer allá. Uno tiene 18 años, que es el caso de Sergio González, quien va en el Athletic Club de Escalades. Y en el caso de Sebastián, Sebastián Laborde tiene 20 años ya, él es atacante y va al FS La Mazana. Precisamente van a formarse allá. Entonces, eso me parece que puede ser importante para que puedan surgir. No, bueno, estamos hablando de dos historias que inauguran, diría yo, inauguran una nueva forma de buscar suerte en Europa. No solamente buscar suerte, sino buscar desarrollo deportivo, profesional. Estaban los que hacían carrera en México, ya una vez que se destacaban, jóvenes o un poco más desarrollados, eran captados por algún equipo y eran contratados. Esa es, digamos, la forma clásica, la que todos conocemos. Que aquí estamos viendo imágenes, precisamente, de ellos jugando aquí. Este es el caso particular de Sergio. Mira, incluso vemos la potencia que tiene ahí en las piernas y todo. Este, perdón que te interrumpí, Javier. Este, otra forma es, pues, los que prácticamente son captados por los ojeadores. El caso, por ejemplo, de Giovanni dos Santos, el caso de Carlos Vela, ¿no? Los más representativos de los últimos años, en los que, desde fuerzas inferiores, ellos fueron desarrollando habilidades. Y los equipos de formación, en este caso, el Barcelona y en el caso de Vela, el Arsenal, pues, prácticamente los becan, vénganse para acá, para jugar en el equipo. Yo añadiría otra tercera forma que trató Paco Palencia en algún momento, intentó esa forma, que es, una vez que ya tienes trayectoria, que ya tienes laureles, que ya tienes un palmarés, entonces, prácticamente vas con tu currículum en la mano a tocar puertas a España, ¿no? Esa es otra forma. Pero otra, y que yo creo que ahí es donde suscribo lo que dice Carlos Márquez, es el uso de las agallas, ¿no? Como estos dos chavos. Estos dos jóvenes lo que hicieron fue, prácticamente, tomar sus maletas, irse a Andorra, ¿no? Conocían, me imagino, más o menos, ahorita nos van a platicar, conocían más o menos el entorno que tenía esta liga, las posibilidades de crecimiento, la perspectiva de avance, y prácticamente fueron a formarse, pero también a demostrarse. Porque es la única forma en la que ellos no solamente se van a preparar y van a regresar, sino que van a hacer raíz en Europa. No sabemos si en Andorra, en la primera división, o si ellos se estarán moviendo a otros lados. Pero es un caso, como bien lo dice Carlos, de agallas, de tomar tus maletas, salir de la burbuja en la que podrías estar en tu propia tierra y hacer brecha en un lugar completamente desconocido, con un entorno completamente distinto, pero sí con la mira a escalar a mayores escenarios. Creo que ese es el gran reconocimiento en esta, digamos, cuarta forma de llegar a Europa jugando fútbol. Además que es una cuestión, ellos salen de dos escuelas, aquí vemos precisamente a Sebastián, que sale del Tecnológico de Monterrey, en el caso de Sergio sale del Sovnus. O sea, su entorno futbolístico a lo mejor no tuvo que ver con una cuestión de fuerzas básicas. O sea, estuvieron ahí, han tenido contacto con el profesionalismo, han jugado en terceras divisiones. Ahora llegan a la segunda división de Andorra, pero no es poca cosa, Javier, ni Carlos, porque esta división juega copa. O sea, juegan la copa, juegan contra los equipos de primera división y el equipo que gana la copa tiene derecho al repechaje de la Europa League. Entonces hay visores de Francia, visores de España, que están constantemente buscando a estos jugadores. Y sin duda, Carlos, no sé, tu opinión de la relevancia histórica que tiene precisamente que estos dos jóvenes estén allá en Andorra. Pues es que, como le dijeron, están haciendo las cosas al revés de la lógica, del sentido común. Están a punto de debutar de Europa. Todos los meses de crecimiento que aquí crecieron, que aquí nacieron, están a punto de debutar allá. No encontraron sitio en el equipo local, no encontraron sitio en la liga local, y están allá buscando lograr sus sueños. Que no solo es debutar, tienen la mira finca, no se fueron hasta allá nada más para debutar. Y ya, ya jugué en Europa, ya, ya puedo... No, ellos quieren romperla, ellos quieren seguir escalando. Y tengo mucha, mucha fe en estos dos jugadores. Entonces no hay que dejarlos de seguir, porque... Van a... Van a ser centro de tensión en algún tiempo, van a ver. Soy el promotor de ellos. Por cierto, Carlos, platícanos cómo hiciste el contacto con ellos, cómo se dio. Bueno, te digo, porque es algo que evidentemente no teníamos en el radar. ¿Tú sí? ¿Cómo fue? Primero, sigo mucho al futbolista mexicano que anda en Europa. No solo son los que están en la mira de... Ya hablamos del caso de Vela. Hay muchísimos futbolistas mexicanos en ligas no tan comunes como la española o la francesa. La alemana. Sigo mucho al futbolista. Uno de mis mejores amigos se va a jugar a Andorra. Empezamos a platicar y me comenta que hay un par de futbolistas nacidos en León jugando en su misma liga. Y yo, ¿cómo? 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 Digo, se trata de los primeros. Después de cinco décadas se trata de los primeros. Le pedí sus contactos y empezó la charla con ellos. Luego ya vino la propuesta a ustedes de hacerles una nota y hacerles el seguimiento. Sí, que sin duda tendremos que hacerlo de ahora en adelante. De Alan Peniche, otro crack del DF, que fue a buscar su sueño a Europa, fue por medio de él. Perfecto. Alan Peniche, coleccionista, ¿no? Sí, sí. También historiador. También. Es alguien que también visita con frecuencia el Salón de la Fama. Así es, así es. Es el mismo. Bueno, amigo Alan Peniche, sí, sí. Es un hombre en el fútbol mexicano, ahora lo quiso hacer por medio de él. Dentro de la cancha. No, pues ahí está. Oye, es importante entonces esta cuestión. Y son chavos que desde que hablas con ellos, de hecho, un poco más tarde subiremos fragmentos precisamente para que los escuchen a ellos de viva voz. Ver la actitud que tienen desde el momento en el que dicen, te quitas paradigmas, nos quitamos eso de precisamente, como dices, ¿no? De la tradicional, tengo que debutar en la primera división mexicana y a ver qué pasa. Ellos se quitan eso, o sea, ven otros caminos. Porque de repente me parece que no es que falte talento, sino que falta a lo mejor la manera de ver otras formas de llegar precisamente a cumplir estos sueños. Hasta el año pasado 13 jugadores habían estado en la liga de Andorra, 13 mexicanos. Se unen ellos también, incluso hay jóvenes también de otras partes de la República, Javier. Y como bien menciona Carlos, hay un jugador en la liga de Armenia, otro en la liga Suiza, que precisamente como no hay ese realce que tiene la Real Sociedad, el Barcelona, esos equipos de repente como que se pierden en la órbita, incluso hasta para selección nacional. Porque no es poca cosa estar precisamente jugando en Europa. Digo, yo creo que hay ejemplos como el de Nery Castillo. Nadie realmente lo ubicaba hasta que comenzó a tener una actuación importante y muy destacada en el Olimpiakosta. ¿Te acuerdas? Yo creo que hay una parte importante. Digo, Nery, yo lo cosería parte. Pero con algo, y Carlos no me va a dejar mentir, hay una característica del futbolista mexicano, y quizá del mexicano en general, Carlos, con la que hay que combatir. Y esta nos la definieron aquella gloriosa selección, aquella camada de la selección mexicana, cuya base se encontraba en el Guadalajara, ¿te acuerdas? Sí, claro que sí. Sí, ¿qué síndrome es? El síndrome del jamaicón, ¿no? Sí, 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 el síndrome del jamaicón. Contra eso hay que pelear, todos. Te hablaba yo de cuatro vías para llegar a Europa, pero en las cuatro hay que pelear con ese síndrome. Se extrañan los taquitos. Yo me fui cuatro días una vez a Francia y extrañaba los taquitos, desimaginante. No, es parte de la característica que tiene el jugador mexicano en particular, el mexicano. Es muy arraigado, demasiado. Entonces el hecho, vamos, recuerdo por ejemplo una anécdota que cuenta el propio Rafa Márquez, cuando él se va también de casa, se va de Zamora para irse a la escuela del Atlas. Tan solo ese movimiento causó drama en la familia, en su familia y en él mismo. Imagínate, nada más de irse de Zamora a Guadalajara. Imagínate estos dos jóvenes que prácticamente se fueron del otro lado del mundo y buscando precisamente también destacar y pelear primero con ese síndrome. Retirarlo, eliminarlo mentalmente para poder afrontar este reto. Es algo realmente sobresaliente. Y es que los escuchas y ellos dicen, la familia precisamente es la motivación para estar aquí. Son jóvenes, todavía muchos de ellos en edad universitaria, ellos dos. O sea, a lo mejor mucha gente acostumbrada al hecho de que, bueno, aquí mis papás me la ponen más fácil. Ellos ya están luchando por tener un lugar, por hacerse de un hombre. Y pues no es cualquier cosa. Esperemos, les vamos a estar dando el seguimiento. Debutan el 24 de septiembre ya sus primeros partidos. Por ahí Sebastián tiene un problemita de rodilla que esperemos se arregle. Pero tanto él como Sergio han estado jugando de titulares. Han tenido muy buena actividad en el fútbol de Andorra. Y esperemos, y estamos seguros que vamos a escuchar mucho de ellos en los próximos meses. ¿Tú les ves algo de jamaicones, Carlos? No, para nada. Ah, Carlos, Carlos. Ya estaba yo contestando. Tú también, tú también. No, Carlos, tú les ves algo de jamaicones. Hay que acordarnos de Rafa, de Hugo, de los que hicieron gran historia en Europa. Ya no del jamaicón. No. Hay que acordarnos también de los grandes futbolistas que han dejado gran huella en Europa. Tú observas que ya esa característica está dejándose atrás, Carlos. De manera general, ya hablando del futbolista mexicano que sale. Sí. ¿Tú qué opinas de este fenómeno? Sí, totalmente. Ya es otro fenómeno. Ya pasaron 60 años de lo del jamaicón. Ya después de ahí vino Hugo, vino Vela, vino Guiño, vino Chicharo. Yo creo que esos son los ejemplos que finalmente motivan estas nuevas historias. De hecho, uno de ellos, Sergio, precisamente habla del Chicharo. Pero ahí Sebastián habla más también de Messi como un ejemplo. Y pues esperemos que precisamente triunfen ellos en el fútbol europeo. Por lo tanto, Carlos, agradecerte muchísimo precisamente por este enlace. Ahora sí que enseñarnos esta parte que de repente, hablando de caminos que uno toma y se enfoca a los europeos que están allá, nos abriste ese panorama. Y agradecerte, Carlos, tanto por la ayuda como por haber estado hoy con nosotros en el programa. No, pues es que son las franjas de casa. Claro que sí, Carlos, claro. Cuando gustes aquí, nos hubiera gustado que vinieras, pero será otra ocasión. No, no, no. Me ganó el tiempo, me ganó el tiempo. Sí me avisaron ustedes, pero no, me ganó el tiempo. Pero gracias también a ustedes por el espacio. Porque estos dos personajes son para mí un ejemplo a seguir como Leonel. Por permitir compartir esta historia. Hay que compartirla. Y hay que invitar a los amigos que la lean, que la chequen. Está en la parte superior, las notas destacadas del día. Ahí se encuentra la historia. Y a seguirlo, porque son un par de cracks. No, y a seguirlos y todavía sigue. Vamos a tener una entrevista con ellos en esta semanita. Solamente ellos quieren aguardar precisamente ese debut para contárnoslo aquí en Zona Franca, también en exclusiva. También vamos a extenderle la invitación a Carlos para que estés ese día con nosotros. Sí, me feliz que estoy. Ese día me apuntó. Muy bien. Por lo pronto, pues, Javier, nosotros nos tenemos que ir. Listo. Listo. Nada más les recomendamos que lean ahí la noticia, que también editó muy bien aquí Javier Bravo. No, gracias a los dos a Carlos de ti por ese logro periodístico. Es finalmente una historia importante de dar a conocer. Y por lo pronto esperemos seguir contando historias. Mañana nos vemos aquí precisamente ya en Zona Franca, en el espacio de Zona de Juego. Y el próximo lunes también. Javier Bravo, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Hasta luego.